Trabajadores de la construcción del puente de Pozo 7 llevan dos días sin laboral debido a que están reclamando la puntualidad del pago por las entidades correspondientes. La contratista de esta obra, meses atrás, había prometido la terminación de esta construcción en el mes de marzo, pero hasta la fecha no se ha visualizado este avance. La problemática que tenemos es que llevamos 47 días que no nos dan el pago ni nos dicen qué ha pasado con la plata, siempre nos dicen que sí, que ya le pasaron la acta de interventoría y no nos salen con nada. Líderes de la comuna manifiestan que este paro de trabajadores estaba anunciado por los recursos que no han sido cancelados a las personas. Igualmente los líderes resaltaron la importancia de uno de los puentes más importantes para comunicar a toda la comuna 7. Por lo que vemos está paralizada la obra del puente de Pozo 7 y necesariamente necesitamos la obra de Pozo 7 y necesitamos ese puente de Pozo 7, aquí necesitamos obra, necesitamos ese puente. Pero de pronto los maestros o los que vienen de afuera, pocos tienen interés porque vendrán de otras ciudades y ellos les van y les viene si la obra se paraliza. Frente al paro realizado en la construcción del puente Pozo 7, la administración distrital por medio de la Secretaría de Infraestructura, la ingeniera Rosalía Solórzano, respondió que el equipo desde muy temprano realizó la visita hasta las obras de la comuna 7. Nos hicieron un llamado en las horas de la noche, nos informaron que iba a haber una posible parálisis, los trabajadores no iban a avanzar con sus trabajos porque no les estaban pagando y había un pago atrasado en sus salarios, situación que la fuimos a validar directamente en sitio, al contratista se le dice el requerimiento que por favor debía cumplir porque es una situación que coloca en riesgo la programación, la ejecución y el cumplimiento de las fechas que tenemos para la entrega de nuestra obra. Se advierte que debe haber un cumplimiento y ellos deben tener un músculo financiero para este tipo de obligaciones que son casi que instantáneas en obra. Se espera que la contratista de esta obra responda a la Secretaría de Infraestructura para el cumplimiento del pago y de las obras que se vienen adelantando en este mes y así ver reflejado lo que sería un sueño para la comunidad de la construcción del puente Pozo 7.